La historia de la ciudad de Andalucía ¿O tambocán? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo fotografié hace 15 años. Andabas tomando fotos por ahí y nos dijiste que era lo que yo quería. Algo así, ¿no? Hace 19 años. No hemos progresado, nada más debemos sobrevivir. Yo, en realidad, esperaba que este país cambiara. Pero después de tantos años, miro que no ha cambiado nada. Me ponía a pensar si mi mamá estaba comiendo, o tomando, o como estaba, o en la calle, ¿no? Vivió una vida tan bonita, mas de repente, aconteceu. Ha sido tan cruel, la represión. Borraron los sueños. Prohibir, prohibir, sí. Sí. Ya no cumplió ningún sueño, yo pienso. ¿Y el por qué decía eso? ¿Y el por qué decía esto? El por qué decía, ¿no? El y al 50% de noviembre, no está más acá, está todo enterrado. Yo no puedo llegar a mi país Si llego, me matan A veces nos poníamos los sábados a tomar los domingos Y les compraba una botellita Y empezaba ahí a hacer los poemas Y después me lo rompía Yo estaba siendo torturada y yo pensaba ¿Será que mi padre acreditaría que tortura existe en este país? Yo dije, nos vamos para Medellín Nos volvimos ricos Usted por acá, de casualidad, no hizo a este muchacho Se llamaba Cristian Todos veníamos por la esperanza de que nos fuera mejor Gracias por ver el video